INAZUMA XI Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo último que ha pasado, bueno, en la comunidad, bueno, no en la comunidad, sino recientemente con INAZUMA XI. Y es que, bueno, hay mucha gente que se esperaba ya por fin la fecha definitiva del juego, de Victory Road, de este juego, bueno, esto es la beta, pero en fin, eso. Y pues bueno, yo realmente no sabía lo que esperar, o sea, por un lado pensaba que ya era la hora de decir la fecha y por otro lado pensaba que quizá pues iban a hacer la misma de siempre, ¿no? De anunciar alguna cosita pequeña para seguir, intentar seguir levantando el hype, ¿no? Pero al final nada, lo de siempre, vamos. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Aquí estaría en otra posición, vale. ¿Por qué? ¿Por qué me sale ahí el...? Ah, vale, que es como... Que hay que hacerle como un regate. Vale, esto no me había salido antes. Es la primera vez que me sale esto. Y pues nada, realmente... No ha habido novedades, ningún tipo de novedad respecto al juego, o sea, solo se sabe que va a haber dos películas. Va a haber una película que es de... Bueno, de la temporada 1 de Inazuma Eleven, no sé si un remake, no sé si es que van a coger todas las escenas del juego, de lo que es la primera temporada remasterizada, si las van a juntar ahí en una película. O qué van a hacer realmente, o sea, sabemos muy poco de lo que es ese supuesto proyecto. Pero yo me imagino que será, pues eso, una especie de remasterización del primer juego, o sea, de la primera temporada. En plan película y con las partes más importantes y ya está. No creo que sea... que lo vayan a rehacer entero, o sea, yo creo que no, sinceramente. Vamos al instituto, por ejemplo. Y vamos a explorarlo a fondo y a hacer alguna misión secundaria y tal. Vale. Pues eso, lo que estaba diciendo, que total, lo que han enseñado y nada, pues es bastante poco. O sea, realmente, incluso podrían haber dicho que la película se iba a estrenar mundialmente, ¿no? Y no solo en Japón, pero al final parece ser que, como siempre, pues lo han dejado solo para Japón y a los demás, pues que les den un poquito, ¿no? Sinceramente, no sé por qué han hecho eso. Vale, me estoy fijando que no me sale aquí ya la misión secundaria esta que había aquí con la profesora. ¿Igual la han quitado por ser demasiado subida de tono? No sé, ¿eh? O igual está la profesora en otro sitio, no sé. Porque recuerdo que era eso, que la profesora teníamos que conseguirle un llaver o alguna cosa que se le había perdido que era... bueno, que tenía forma de polla, literalmente. O sea, parecía otra cosa, pero bueno. Eso, tenía forma de polla. Lo mires por donde lo mires, básicamente. Vamos a jugar contra estos. No sé hasta qué nivel se puede subir en esta beta, realmente. Porque Briar me ha subido al 6, entonces están al... Vale, estoy perdiendo el tiempo. Eh, espera. Aquí, vale. Le tengo que hacer... Eh, vale. Bueno, igual me conviene más atacar a la del centro. Vale, está. Ahí está. Ahí está. Y realmente, pues bueno, me da un poco de pena que sea esto siempre lo mismo. O sea, que estemos aquí... Que estemos aquí esperando la fecha del juego y que no nos digan nada. O sea... Yo creo que ya todos estamos bastante cansados y yo creo que ya va siendo hora de... De que la anuncien, ¿no? Porque llevan desde... No sé si era 2019 que anunciaron que... Creo que fue en 2019 cuando anunciaron que... Esto... O sea, que el protagonista iba a ser este... Eh... Creo que fue 2019 o no sé si fue el 20, creo que fue el 19 cuando se dijo... Ah, justo ahí, vale. Es justo cuando viene el tipo este, ¿no? Cuando hay que darle a él. Vale. Que le haces con él como una especie de regate. Vale. Y... Pues nada, realmente... Es una pena que se estén demorando tanto con el juego. O sea, yo entiendo que... Quieren que salga todo bien, pero... No sé, es que ya llevan mucho tiempo. Desde que anunciaron y desde que han dicho que iban a decir fecha, que no dicen nada. O sea, realmente... Han pasado muchos años, ¿eh? Incluso desde que se anunció Ares, ¿no? Que... Realmente todo esto empezó como... Un videojuego de Inazuma y Leven Ares, ¿no? De la temporada de Ares. Pero... Nada, al final aquello se canceló porque... Dijeron que tenía mala pinta, si mal no recuerdo. Y que no había forma de arreglarlo. Y entonces dijeron, venga, empezamos de cero. En 2019, creo que fue, cuando dijeron, venga, empezamos de cero. Sacamos a este personaje nuevo. A este Destin Villows. Y... Y pues nada, tenemos aquí a este nuevo protagonista. Y luego, más adelante, ya sí que dijeron... No sé si fue en 2022 o por ahí que... O 2021 que ya tenían más o menos clara la historia con este personaje. Porque en un principio iba a ser como una especie de temporada uno, pero en otra línea temporal. En la que Unmei era el protagonista, ¿no? Y... Y era básicamente el gerente de... Del club de fútbol del Raimon. Aunque al final, pues bueno, todo eso ha cambiado. Vale. 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 Vale, estos son facilitos. Es que estos creo que están en nivel bajo. Y no sé, realmente yo esperaba algo más Porque al final Una película que utiliza Escenas recicladas de la temporada 1 Estará entretenida seguramente Te traerá buenos recuerdos seguramente Pero no deja de ser contenido reciclado Y luego también la película que vamos a sacar de Victory Road Parece que va a ser como Reciclando escenas del videojuego Entonces es un poco XD No sabemos muy bien cómo va a ir Lo de la película de Victory Road No sé si va a ser una especie de De prólogo a lo que va a pasar en Victory Road O si va a ser como una especie de ampliación Del capítulo 1 Con cosas del capítulo 2 Del juego me refiero No sé realmente cómo va a ser O sea, tengo mucha curiosidad En ver qué van a hacer exactamente Con esa película A ver si aparece el niño Le pasa el balón No, no apareció No, no apareció No, no sé Bueno Ahora me salen todos los balones Con humo de este o qué Ahí está No, este balón es normal Ahí está Bueno Pues a ver Realmente No sé qué pensar de todo esto No sé si Es que no tienen prácticamente nada avanzado del juego No sé qué han estado haciendo estos cuatro años Con tanto Bueno, cuatro o cinco No sé cuántos llevan ya Ya he perdido la cuenta Sinceramente Y No sé qué pensar de esta gente O sea El tema es que no se organizan bien Y no Y no saben Muy bien lo que quieren Cuando lo quieren Y cómo lo quieren Porque Andan cambiando de planes cada dos por tres O sea Al juego le cambiaron como tres veces de nombre Cambiaron Como tres veces el planteamiento del propio juego También incluso Entonces Eso No sé qué pensar De todo esto Me huele un poco raro Y No sé A ver si pronto se arreglan las cosas Y sale un juego ya de una vez Que tenemos ganas de tenerlo Que Siempre Dicen Vamos a En la próxima El próximo anuncio Será tal día Pero El anuncio Pues es siempre Alguna cosilla Que se sacan por ahí de la manga Última hora Y Y nada Que se nota que Que todo esto de la película De las dos películas Es Un poco improvisado ¿No? Porque seguramente No tenían nada Y dijeron Bueno pues Por darles algo Les vamos a dar una película De la temporada 1 Y otra Con escenas recicladas De Victory Road Capítulo 1 Y Y alguna escena del capítulo 2 O bueno No sé muy bien lo que Lo que será ¿No? Pero Tiene pinta de que es eso Básicamente Vale ¿Por dónde viene el niño? Ahí Vale El niño invisible Que solo veo yo A ver Realmente Lo que es el juego No está mal O sea A mí me gusta Lo que veo aquí En la beta Pero Claro Yo quiero ya El juego completo O sea Mira Me puedo volver A enfrentar a Josefina Vamos a atacar a Josefina Vale Bresa Atacamos a Josefina Nah Enseguidita Enseguida Y vamos a hacer este Vale A la Josefina Adiós Estoy ganando experiencia ¿Verdad? Sí, sí Porque Freud está a punto de subir De nivel Así que Vale Mira Ahora me tiro por el tobogán Así que se ve mejor Bueno A ver Yo espero que Todo lo que sea el juego Este bastante currado O sea Esta parte De lo que es la beta Está bastante bien Pero claro Realmente esto es lo único Que está hecho Y completo Y terminado Al 100% O sea Lo demás está todo A medias O que O cómo va La historia Porque no No termino de entender Cómo trabaja esta gente O sea No sé Iban a sacar también El Fantasy Life Este año Pero lo Lo atrasaron También Y además El Fantasy Life Ya tenía fecha Es lo más curioso O sea Que Capaces de que Digan una fecha Del Victory Road Y Luego Atrasen el juego Así que nada Hasta que no Tengamos El juego En nuestras manos No podremos Respirar Tranquilos Y Eso cuando será Dentro de un año Dentro de dos años No sé Porque Llevan aquí Más tiempo Con esto Que Yo ya no sé Qué pensar De verdad A ver Obviamente Si cancelan Si cancelan El juego A estas alturas Ya sería Vamos De traca O sea Literalmente Y No creo que lo hagan A ver Si tengo que Pensar en una fecha A ver Si son inteligentes Y están Intentando Crear Expectación ¿No? Crear hype Al final Que yo creo que es también Un poco la clave De esta gente Lo que es el Crear hype Crear expectación No Eh A ver Vamos a Hacer Ah vale Esta misión Si que la hice En switch Así que No 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 la voy a hacer Ahora Si además La hice En vídeo Así que Nada Vamos a buscar A la señora Del Pokémon Go Igual hago Esa misión Bueno Bueno Si ya llevo 16 minutos De vídeo Si no me va a dar Tiempo a nada Solo a dar vueltas Pero en fin Eso Lo que estaba diciendo Que A ver Si yo fuera ellos Lo que haría sería Eh Vale La beta creo que dijeron No sé si dijeron Porque al final Le han cambiado Lo que es la fecha No sé cuántas veces Entonces Ya no sé lo que pensar De eso Vale La cago un poco Eh A ver Bueno Ahí Esta Vale Eso que Ya no sé qué pensar De Cuando van a cerrar la beta Porque Primero creo que iba a ser en agosto Luego en septiembre Ahora parece que va a ser A finales de septiembre Entonces no sé Eh No sé realmente Cuando Cuando va a ser todo ¿No? O sea Eh Porque Luego claro Se va a cerrar la beta en septiembre ¿Y qué? Eh Vale Luego en diciembre Va a salir la película ¿Y qué? Vamos a seguir esperando A que Hagan algún movimiento ¿Eh? ¿Cuánto nos van a tener esperando Para que salga el juego? Después de diciembre Que salga la película Que sale a finales de diciembre ¿Eh? Ah vale Hay que luchar con esta Vale Pues vamos a ver Que No Vale 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 Hasta la abuelita Ahí 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 está Vale Y total Que eso Que Que no sé qué pensar De todo esto O sea Yo creo que eso Que si sacan Lo que es el El juego O sea Lo que es la película En diciembre Yo creo que Lo suyo Sería sacar el juego Pues quizá en enero ¿No? Que Que está cerca de diciembre Y tal Y la gente todavía Podría seguir un poco Con el Con el hype De Bueno De que la película Te ha dejado con ganas del juego ¿No? Pero claro Es que la película Solo va a llegar a Japón En vez de sacarla En todo el mundo No sé si depende De level 5 Lo de Hacerlo mundial Hacer mundial la película Y todo Pero No sé Supongo que Tiene que haber Alguna plataforma O algún Alguna empresa ¿No? Que Ah Era Mequemongo Vale Eso Tiene que haber Alguna empresa Que Que quiera Sacar Lo que es Las películas En castellano ¿No? Y bueno Y en otros idiomas También Así que Que no sé A ver Mira ahora vamos Con la abuelita Así que a ver A ver Ya veremos Qué pasa con todo esto Pero Madre mía Lo de level 5 Ya digo que es de traca Sinceramente Así que eso No sé qué pensar No sé qué pensar De todo esto Yo ya No voy a decir nada Porque Porque ya no sé Si va a salir este año Va a salir el que viene Yo ya digo Que lo más probable Es que se vaya Para enero de 2025 Mínimo La película Y yo creo que Esa es buena época Para sacarlo O sea enero de 2025 Porque en enero No suelen sacar Así muchos juegos Y bueno pues Quizá Es una buena época Aunque bueno También Hay que pensar En enero A ver en qué época Porque si lo sacan Después de navidades Pues La verdad es que Mucha gente Ni lo va a comprar O sea Yo creo que la época clave Es pues eso Navidades O verano Que es cuando Más La gente compra Videojuegos Porque están de vacaciones Y tal Y eso Y pueden jugar más Así que bueno La abuela ya no me sigue Vale Ahí está Bueno Pues Pues A ver Realmente No tengo mucho más Que hablar de todo esto O sea Simplemente quería hacer Una pequeña reflexión Soltarlo en un vídeo Y sinceramente Eso Ojalá El juego ya Por fin salga en enero Que yo creo que Es la mejor fecha Sinceramente A poder ser Bueno Antes de Reyes En la época navideña Aunque bueno Claro Después de Año nuevo Realmente O sea Por esa época No suelen sacar juegos ¿No? Y realmente Después de Después de Año nuevo Creo que En algunos países Se suelen acabar Las fiestas navideñas O sea En muchos países No tienen Reyes Entonces Claro No sé si es buena época Claro Es que lo ideal Es que salga antes de navidades Pero Vamos Que Para antes de navidades No sale ni de coña Aunque bueno También Podría pasar Que Saliera Pues eso En fechas Pre navideñas ¿No? Y que Un poco como Promoción De El propio Del propio videojuego Que saquen la película Pero claro O sea Si han dado Fecha para la película Que era algo que Supuestamente No estaba planeado Y no han dado fecha Para el juego Pues yo ya Sinceramente No sé qué pensar Porque Yo me esperaba Ya ¿Me puedo subir? No, no No puedo subir Porque yo ya Me esperaba Eso Si han dicho Si han dicho la fecha De la película Y no han dicho La fecha del juego Pues es porque Porque no lo tienen listo Básicamente Y no va a salir Este año Muy seguramente Aunque creo que Sería lo mejor Para todos Ya Para terminar Con esta tortura Después de Tanto tiempo Que llevamos esperando Así que Nada No me voy a alargar más Que estoy repitiendo Las mismas ideas Y Se va a hacer un poco Un poco aburrido Hablar todo el rato De lo mismo Y repetir las mismas ideas Así que eso Esto es lo que yo Quería exponer Esto es lo que yo Os quería contar Aquí un poco Soltando estos Pensamientos Míos Que están en mi cabeza Que me rondan por la cabeza Como fan de Inazuma Eleven Y Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejar Likes Si os apetece Si no os apetece No Y Nos veremos en próximos vídeos Así que Hasta la próxima Adiós Chau